Por desgracia, lo único que no conocemos el contexto ni el contenido, seguro que tenía huesos incinerados, pero por desgracia ya nunca sabremos, de los huesos se puede sacar la edad, se puede sacar el sexo, eso nunca lo tendremos, ni podremos afinar demasiado la cronología, pero bueno, sí que dentro de la riqueza arqueológica es o sea que en el Miramar había una necrópolis en época romana. Se vio una necrópolis, quiere decir que también estaba cerca, también un asentamiento humano, digamos. Exactamente, en el Cerro del Castillo, en apenas unos metros, pues en las excavaciones del 94 encontramos aparte de materiales de la edad del bronce y de época fenicia, también aparecían varias, bastante, cerámica de época romana, cerámica de mesa fina como campaniense, cerámica sigilata, ánfora e incluso apareció en algún punto asociados a muro. Y ahora cuando afrontemos la excavación de Santa María, en la iglesia en la que estamos, pues esperamos también encontrar restos de época romana. La intención es la de terminar con un museo municipal que se situará en el interior del castillo y que podrá resumir la historia de Tarifa en sus distintas edades, desde la prehistoria pasando por su época fenicia y romana hasta la musulmana y cristiana. Lo que se está planteando es, dentro del futuro del castillo de Tarifa, pues reservar una sala para un museo, el museo de la ciudad, bueno de la ciudad y del término municipal de Tarifa, aunque bueno siempre tenemos eso, la afortunada excepción de Bailó Claudia, que digamos cubre esa parte, la parte más occidental del término municipal, pero el museo sí que servirá para darles una visión completa de todo lo que ha sido la evolución histórica de Tarifa, pues desde el Paleolítico a nuestros días. Todavía está por definir, la verdad que los fondos por el momento tampoco son muchos, porque repito que en el castillo no se ha excavado mucho todavía, el potencial arqueológico del castillo está intacto casi. Y también ahora habrá que solicitar que las piezas que están depositadas en el Museo de Cádiz, por ejemplo las mías o las de las últimas excavaciones de Juan Álvarez, pues se que puedan venir a Tarifa. Estas urnas cinerarias a las que el arqueólogo ha hecho referencia y que fueron localizadas en el Miramana son una extraordinaria prueba de que bajo la actual superficie de la ciudad existe una ciudad romana que duerme. La campaña promocional de la Consejería de Medio Ambiente sobre el distintivo de calidad Parque Natural aspira a despertar el interés del empresariado tarifeño, con un municipio enmarcado en dos zonas de protección ambiental, hasta la fecha solo dos productos de Tarifa, la repostería La Tarifeña, y el avistamiento de cetáceos de Turmares gozan de la marca que certifica el respeto al medio natural. Este autobús recorre los 24 parques naturales andaluces a la búsqueda del empresario activo que quiera diferenciar su actividad. Es el aula promocional de la marca Parque Natural de Andalucía, un sello certificado que se incorpora a productos naturales, artesanales y a servicios de turismo activo respetuosos todos con el entorno natural. La marca Parque Natural de Andalucía sería un distintivo de calidad medioambiental que la Junta de Andalucía otorga a productos o servicios turísticos que se elaboran o desarrollen su actividad dentro de parques naturales andaluces. Y que, aparte de otros muchos requisitos, como cualquier distintivo de calidad, tienen como principal requisito el ser respetuosos con el medioambiente, en que el empresario se ha comprometido a cumplir la legislación medioambiental. Y todo esto se verifica porque se llevan a cabo auditorías periódicas para verificar que de verdad cumplen los requisitos y, entre ellos, el cuidado al medioambiente. Convocados por el Área Municipal de Fomento, empresarios y comerciantes tarifeños participaron ayer en la jornada divulgativa de la marca de calidad. Con ella, la Consejería de Medio Ambiente aspira a que la población y empresas implantadas en espacios naturales compartan los beneficios de la valorización del territorio que habitan. El espacio natural en sí es el resultado de la interacción que tienen los habitantes de la zona con el espacio natural en sí. Es decir, que, en definitiva, el parque natural del estrocho son vosotros, las personas que estáis aquí, los que estáis desarrollando vuestra actividad empresarial y vuestra actividad vital, los que habéis mirado que el espacio este sea tal y como es que en este momento. Cerca de 1.120 productos de 190 empresas andaluzas asentadas en alguno de los 70 municipios repartidos por los parques naturales disfrutan ya del distintivo. Desde productos artesanales como quesos, embutidos, pasando por la repostería, la marroquinería, hasta actividades como el hospedaje o las rutas de avistamiento de cetáceos tienen cabida en un reconocimiento de diferencial de calidad. El procedimiento para su obtención no es sencillo, pero tiene todas las garantías, internas y externas. La Junta Andalucía pone al servicio del empresario un asesor que ayuda a la hora de la preparación de la auditoría. Es decir, se ven los requisitos, se ven si la empresa cumple los requisitos, hasta dónde llega, hasta dónde cumple los requisitos, y una vez que cumple, se llama a un auditor externo, que es que verifica que se están cumpliendo los requisitos. Y a partir de ahí, pues, es papeleo, es burocracia. La marca aportaría principalmente promoción, ¿vale? Promoción en feria y, bueno, dentro de Andalucía, ya que viajamos por los parques naturales andaluces, ¿no? Promoción interna en Andalucía y externa. Salimos también a ferias fuera de Andalucía, hemos estado en Madrid y tal. O sea, que sería promoción más o menos lo que obtienen. Los empresarios están contentos. Primero, muestran un poco de desconocimiento, desconfianza, porque, claro, las auditorías que hablábamos antes cuestan un dinero. Entonces, hay que pagar, hay que molestarse. ¿Qué me aporta a mí? Pero luego, cuando obtienen la marca, están contentos. Solo las firmas Clatarifeña y Turmares han incorporado hasta la fecha este sello de calidad de parque natural. Por eso, desde la Dirección de la Zona Protegida del Estrecho, se alentaba a que nuevos empresarios se beneficien de su implantación en una reserva de la naturaleza. El empresario os diferencia, por decirlo de algún modo, sobre el resto de personas que están trabajando al dotaros de un certificado que certifica, valga la redundancia, que estáis trabajando de una forma sostenible con el espacio natural donde os ubicáis. Y, por otro lado, el visitante que viene a la zona tiene la posibilidad de diferenciar qué productos se están desarrollando de esa forma sostenible. En la misma línea, la responsable municipal de Fomento y Medio Ambiente incidía en que el esfuerzo de adaptación merece la pena en aras de ganar capacidad competitiva en el mercado de turismo. Hoy queremos animaros a todos que, una vez más, confiéis en los valores que tiene el parque. Ahora mismo es un recurso que se puede diversificar y hacer un montón de productos. Cada uno de vosotros tenéis vuestra empresa, ¿no? Y es una buena forma de comercializar vuestra empresa a través de lo que es la marca del Parque Natural. La marca Parque Natural de Andalucía es una iniciativa pionera en el panorama nacional. Conocemos ahora otros aspectos de la actualidad en un formato breve. Desde la Delegación de Fomento se vuelve a recordar que mañana miércoles, día 29 de abril, a la 11 de la mañana, en la Casa de la Cultura habrá charla informativa. Se trata de divulgar la nueva orden del 25 de marzo pasado por la que se regula el programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo. La Consejería de Innovación y Ciencia pone así en marcha unas ayudas destinadas a autónomos de distintos sectores económicos, exceptuando los de pesca y agricultura. En Tarifa son muchos los ciudadanos que se dedican a cuidar de los animales callejeros. Muchos de ellos están integrados en los nuevos colectivos que nacieron con el mismo propósito. Se dan casos en los que se busca gente para adoptarlos. Tienen tan solo un mes y dos de estos cinco hermanos ya tienen familia adjudicada. El resto, estos otros tres, la hembra marrón y negra, la hembra blanca con manchas y el macho negro y blanco, siguen buscando amo. Son hijos de esta otra gata que hace poco estaba en la calle. Fue esta ciudadana, Luz Peinado, quien se apiedó de ella y le dio cobijo. La madre es de la calle. Y la madre, cuando noté que estaban poniéndose gordas, pues me daba pena porque la iba a matar un coche. Entonces me la traje aquí al trastero y aquí la he tenido durante todo el preñado. Y ya parió y hace un mes que tienen ya los gatos. He tocado a la puerta pidiendo para castrar a la gata y me han dicho que vale 80 euros. Y yo tengo una pensión muy poco y yo no me lo puedo permitir. Quiero decir que si sale preñado ya lo parirá.